Vale, ¿qué me dices que te voy a hacer el garrote? Fabricas, fabricas, cosas Vale, ya que se ha dado un campamento Voy a... A saquear este campamento Ten cuidado con los campamentos, no vaya a ser que sea el que tiene minas por alrededor, eh No, normalmente el que te sale al lado de cuando arrancas Además, como ahora te pone el nivel que es Sí Sí, me he salido al lado como una especie de... ¿serrería? New Life Hope Cabin No sé, ni idea Una setita Mira Pasamos Luego tendremos que ponernos de acuerdo Entre comillas Para ir subiendo niveles y no intentarnos pisarlo Vale ¿Qué es un puto pájaro de los cojones? Pájaro... muerto? ¿Alguna puto? ¿Muerto volante? Sí, estos Vale, ya lo he matado Ahora tengo plumas, mira, ahora voy a tener plumas Claro Sí A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vamos a hacer el arco y vamos a hacer... Uy, esta casa Esta casa, a ver... Siete flechas Dame una olla, dame una olla que... Vale, bloque de construcción Hay que ponerlo Vale ¿Te gusta? ¡Noooo! ¡Lo he liado! ¿Has hecho? Lo he liado a... Lo he liado a... Un experimento O sea, así... De buenas Me he roto una pierna Vale Sube La ciencia, hay que ir despacito Me van a matar ¿Por qué? ¿Dónde estás? Que me he caído por un... Cacho... Ostras, tú Qué bien Qué bonito Me voy a ir a la parrilla Ya se ha terminado No Qué... Qué inicio de partida estoy haciendo Tremebunda Sí Levántate Te quiero pegar con el garrote A ver Se ha muerto Dos horas con la pierna rota Ya me puedo ir haciendo alguna tablilla Si no... Vale Oh, un zombie 400 puntos de px Zombie, zombie Muérete Oh, se ha muerto Oh... Pobrecito Bueno, se ha remuerto Sí Está muy muerto A ver Yo... Yo quería una olla Y por una olla Me he ido a... Casi perder la polla, ¿no? Sí, sí, sí Por culpa de la olla Madre mía Por culpa de la olla Ya, a ver Párate Quieto No te caigas No te caigas Te dicen A ver Eh ¿Qué? ¿Ha sido tú o ha sido un zombie? No, yo no Pues habría sido un zombie Chillito de hueso de nivel 3 Espera Tengo... Tengo una parrilla Pero bueno, no es una olla Pero es una parrilla Ya salgo Ya salgo A ver, venga No te caigas Vale Que... Ah Vale Ah, ostras, ¿qué hacen dentro del pozo? ¿Qué haces dentro del pozo? ¿Qué haces dentro del pozo? No, no saltes No saltes ¿Para que saltas? A mí que estamos dentro del pozo Mueres, bicho No mueres ¿Saltar por saltar? Tonto No, 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 no Vamos a coger piedra Está caigando ladrillos muy bonito Vale Vale Voy a seguir haciendo las misiones que... Con lo de la olla no he hecho nada Muy mal No, espérate que... Es que son pesados esta gente Una fogata Misallitos que sois, eh, de verdad Vamos a hacer una fogata y una deuda Vale, venga, vamos a ver Vale Ah, bloque de construcción Venga Que fogo, yo pensé que me la voy a llevar Ah, no Bueno, vamos a ver si me queda Ah, mía, esta... El... El centro este está entre los cuatro de todos ¿Qué? Ah, vale, genial Vale, esta fogata Me estoy acercando a ti Y estoy a 200 metros del... Guay, estamos al lado... Yo tendré que ir poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito ¿Por qué? Eh... Voy con la pierna... Pachucha Ya Estamos justo al lado de la ciudad Bien, bien, me gustan las ciudades ¿Dónde construimos? ¿Dónde construimos? Venga Ah, yo normalmente, depende del día Hago... Normalmente O hago la rampa Con... ¿Sí? O hago un foso ¿Un foso? ¿A qué te refieres? A un... Un agujero Yo es que tengo la... Yo es que tengo la... Yo solo he hecho las dos cosas Hago... O sea, la rampa Sí, la rampa con la... Pero... Ahí solo hago paso las hordas Después... Exacto Las estas es en... En el... En el bujero Sí, la... Yo no... Yo no lo hago estilo capa Yo lo hago bujero, bujero Con una... De estas de madera Con escalera de madera Y fuera ¿Sabes? Vale, localiza... Vale, me voy para el... Bueno, espérate a ver si puedo hacer... Yo estoy al lado del mercado Ya estás Sí, yo suelo hacer... O hago una torre Y la rampa O hago directamente un foso de... Creo que es de... Porque los... Las cuchillas giratorias son de 3x3 Sí, 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 sí Entonces, suelo poner... Hago un foso Y pongo cuchillas Y yo me pongo en medio A lo mejor haciendo un... El centro de 5x5 Y las cuchillas alrededor Pero claro Necesitan muchos recursos Por eso la rampa es mejor Es más rápido Porque necesitan menos recursos Claro Porque con 2x4 cuchillas Tienes espacio de sobra Y hago al lado una torre Que puede saltar... Yo era... Justo ahora había colocado la cuchilla Eh... Iba a probarla Pero... Que... Que si tú ya lo tienes controlado Eso de las cuchillas Pues oye... Genial Sí... Yo... Normalmente hago... Yo lo que hago es... O sea... Una esplanada De... Que... Dejo... Uno libre Para... Digamos... O sea... Donde tú te pones agachado Dejo una tira libre Luego pongo una cuchilla Pongo dos cuchillas Una al lado de la otra Dejo otra... Otra zona blanca Otra... Otro bloque vacío Para... Y otras dos cuchillas Vale Y luego ya... Le cuesta abajo Para que suban Y a los lados Pongo haciendo en zig zag Un montón de estos de... De... De valla... Electrificada Joder... Pues controlas mucho Yo la... Lo que era la... La electricidad Todavía estaba empezando a... A ponerla No... Y pones... Y con un generador Y tres motores Más o menos Tiene... Bastante... Ole... Ya me enseñarás a hacer eso Que yo he conectado directamente La... Base... No... Como era... Como era... El cacharro ese... O si... No son baterías No son las baterías normales Es como... Mmm... Ya lo diré Como un día de estos Voy saqueando... A ver... Necesito... Necesito... Hacerme... Una tablilla... Porque si no... No... No voy a llegar ni de coña... A ver... Algodón... Dentro de algodón... A ver... Las bombillas... Si... Yo he puesto una de pruebas... Y... Y... Está bien... He visto que había como... También para poner como una especie de sirena... No sé si eso es... Eso ya no... No la he visto... Puede ser... Pero está bien... El foco... Y... Las torretas... Bueno... Torretas en este caso... No he llegado a poner... Pero normalmente también pongo torretas... Ajá... Para los que siguen rezagados... Si... A los lados... Les pones un par de torretas... Oye, ya que me falta... Cinta de embalaje... Juego... Para encontrar cinta de embalaje... Para hacerme la tablilla... Me cago en la leche... Lo vas a tener complicado... Lo voy a tener chungo... Va a ser más fácil que vengas para acá y... Me... Me vienes de camino... Ya, por eso... Es... En el peor de los casos... Me vienen más o menos de camino... Así que... Joder... Seis... Joder... Seis lingotes de... Madre mía... Seis lingotes de acero forjado... En un... En un... Te dices, ya... Buscando aquí... Limpiando... En... Donde está esto... En el comerciante... Mirando todo lo que había... En un sitio... Seis lingotes de acero, tío... La virgen... Para... Si... Para el principio... No se usa... Para nada... De acero hasta... Hasta mediado... Hasta mediado... Mira... Yo tengo tarro de... De miel... Por si... Si... Eso es útil... Eso va bien... A ver... Hay algún voluntario por aquí afuera... Quejándose... Voy a... Voy a pegarle... Ves a pegarle... Ves a pegarle... Seguro que es un sindicalista... Aquí nos da... Vamos a pegarla... A ver... A ver... ¿Dónde esta? hasta ya que lo tenía avanzado no lo he hecho porque la he subido pero la he subido ya cuando ya tenía casi casi todo hecho lo de es que por las noches recoger mucho más recursos sí sí pero si te digo la verdad me hice me hice lo justo y necesario hasta que encontré el un filón enorme de hierro ya casi casi como que era obligatorio el subirme pero en principio quería sólo hacer eso el hierro que pudiera pero claro necesitas arena necesitas de todo al final y no sólo es buscar una beta de hierro cerca de la del comerciante exactamente lo que yo a 70 metros del comerciante encontré una beta enorme de metal justo en el fondo y vamos ahí me tenía o tengo tengo la virgen santísima de hierro o sea no me va a hacer falta hierro en mucho tiempo aquí hay un tarro de miel para comprar tarro de miel yo llevo uno vale uno sí hay que intentar comprar lo menos posible hasta que te lo otro lo otro que me suelo subir yo enseguida son las del vendedor las de que te dé mejor mejor truque y el aventurero temerario correcto si es el aventurero temerario también me lo subí el de mejor truque no lo vi yo para comprar las bebidas y la comida que tiene está bien porque sobre todo al principio y ganas un poquito más vendiendo pero bueno eso es menos importante bueno vender vendes lo que tiene el repetido de revistas y cosas de estas y de lo que hago yo vender lo que tengo repetido en cuanto a revistas o diagramas de estos para poder hacer cosas eso es lo máximo que vendo me voy a poner saqueador con suerte y cazador de tesoro cazador de tesoro me cago la madre ya me viene un gordaco de estos animalote me gusta más el minero vamos a poner como favorito el hacha de piedra el bloque la flecha la antocha el cofre de almacenamiento y aún tendrás para ir a una cinta de embalar me has encontrado no la compres no la compres no 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 he encontrado y tampoco he mirado si había botella de ácido eso sí que suele ser poco botella de ácido es para hacer las baterías no y las ruedas y las ruedas vale no en principio no hay voy a pedir una misión ¿tienes algún trabajo? ¿suministros enterrados? ¿eliminar zombi? ¿lo va a buscar? ¿178? ¿lo va a buscar? ¿lo va a buscar? madre mía que lentitud voy a poner un cofre aquí nada más salir un almacenamiento para hacer almacenamiento y ya el cofre vale super voy a hacer uno aquí delante de la puerta voy a hacer una misión normalmente y ahí ya empieza a meter todo lo que todo lo que he ido saqueando llegaré llegaré algún día pero llegaré tengo un ya daño el de esto no es un joder el del que me haces más daño cuando utilizas el increíble salsa del abuelo vale voy a dejar aquí todo lo que pueda cago en la leche voy a tener una alaberja chaval ya hay un zombi pegándole a la alaberja mientras que a ver quiero entrar ¿estás por aquí? si estoy al lado del ya estoy aquí en el del comerciante ¿es gel? estás mirando un poco rollo no te la hiciste ¿es aburrido? ¿es aburrido? ¿es aburrido? Gracias por el negocio. Estamos abiertos desde la noche a la noche. Ya sabes, no tienes clases. Lo que no me gusta de esta versión es que hacen mucha oscuridad. Ah, ostras, si entras en según que casa y no ves un pijo, no ves nada. No, tío, y si tienes suerte y te dan la modificación de linterna o el casco este. A menos pronto vale, pero... Si no, lo pasas putas. Hay veces que lo pasas un poquito putas porque no ves nada. En esta última por lo menos me dieron la llama del barrote este que tira fuego el arma y por lo menos veías algo. Ah, sí, el... Está muy bien. Ese está bien. Porque, bueno, llevas como una antorcha incorporada, básicamente. Sí, no hace tanto luz como la linterna o como tal, pero por lo menos... No, pero ves, se ve, se ve. Por lo menos pegado. Yo una vez tuve que hacerme fogatas para poder ver. Fui, sí, en serio. Dije, ¿por qué no has utilizado una antorcha? No, tuve que hacerme fogatas para poder ver por dónde tenía aquí. Sí, sí, me lo creo. A ver, es que tengo que hacer una misión por aquí de buscar. No me gusta esta misión. Las primeras que intento siempre, a menos que estén muy lejos, son las de suministros enterrados. Porque me vas a tener que picar igual. Yo es que me llevan mucho tiempo las de suministros enterrados. Entonces, las primeras me hago busca, no me hago... No me hago la de eliminar, porque me da un poco de miedito al principio. Pero las de buscar, sí, porque encuentras y sales. Hostia, esto que es. Ah, no, yo no salgo de una casa, sino limpio. Soy un poco gitano. Tengo un bugarro ahora mismo. Tengo un bugazo enorme. ¿Por? Porque tengo que veo, no sé... Toma ya, hostia, ya toma bugazo que me he pillado. ¡Uf! No. ¿Cuánto? Ahora, ¿cómo lo hago? Madre mía. A ver... Pero bugazo, eh. O sea, no hay suelo. Hay una parte de la casa en la que no hay suelo, tú. A veces lo haces y son fallos de... No te levantes, pero muérete. Eso, eso. No te levantes. No hay por qué levantarse. No se levantes, señora. Bueno, se ha levantado, se ha caído sin cabeza. Te he dicho, claro. Tú has advertido. Pues ya está. Hala, ya estamos con que la... Me cago en la leche. A ver, a ver. Merche. Me cago en la leche, merche. Toma estaría en una olla. Oh, una parrilla. Ah, te has caído. Ah, te has caído. Hay una parrilla. Una parrilla. Muy bien. Cómo me gusta el sigilo para matarlos ahí sin que se den cuenta. Me encanta. Me encanta matarlos y que no se den cuenta de que están muertos. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué miedito más grande. Vale. ¿Quién hay por aquí? No hay nadie. Hola. Que ya cualcu. Están pero jondillos, ¿no? Son unos cabridillos. Ah, ahí estás. Antoche en la pared. Me deja poner antoche en la pared. Hola. Hay alguien. No, si estáis no contestéis, ¿eh? Vale. ¿Qué te ha hecho la pobre pared? Oh, un casco. Vale, pues toma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué fiesta. No, no te caigas. Te caigas que ya te has roto una pata antes, joder. Me voy a poner parkour para no. Estoy jugando aquí al pilla pilla. Los zombies. Que no me pillas. Que no me pillas. Hay una columna y jugamos al pilla pilla. Paso por un lado, paso por el otro. No me rompas las cosas. Ah, mira dónde está, puñete, hilo. Voy a prender el que decía yo del fuego. La modificación del pozo combustión. Mola. Le he prendido. Ya puedo hacerlo. Siempre hay una prendida. Soja. Oye, que no me peguéis, joder. Daba tera en los sofás. Sí. Que coge mucha tera. Vale. Un bocuita. Y una canzúa. No corras. Te dicen. Hombre. ¿A qué corres? Hola. Ya me ha llenado de sangre el beat. Madre mía. Ya me ha llenado de sangre. Asqueroso. Madre mía. Para encontrar el puto busca este. A ver. Está vacío. Está vacío. Esto me interesa. Dame de esto. Un hacha de nivel 2. De piedra. Está bien. Mola. Más comida. ¡Uepa! Ya llevo revolver. Venga. Lo que no tengo ahora. No tengo... Claro. No tengo... Munición. Pero... Yo tengo unas cuantas palas que he encontrado. Siempre queda guay el... ¡Uh! Ahí está un biscuera. Tengo ya el matraz. Pero está bien. Vamos a picar estas palas. Tengo ya el matraz. Y... Bolsa. Aquí. Vale. 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 Bueno. Me voy a entregar la misión. Sí. Tendríamos que venir a buscar un punto ya. Sí. Yo también. Estoy a dos metros del objeto. Que está aquí arriba. No tengo palas. No tengo palas. No tengo palas. No tengo palas. No tengo palas que... ¿Tienes de 9 mil... ¿De 9 milímetros? Sí. Vale. Entonces sí. Vale. Voy a entregar. Me falta el... El buzón. No. El buzón ya lo había mirado. Vamos a entregar la misión. Sí. Y vamos a... Encontrarnos. Si ves algo... Algún sitio chulo... Quedamos ahí. Ya está. Lo suyo si... Yo estoy en la ciudad. Yo también. Pues... ¿En tu ciudad o en la mía? Yo creo que debe ser en la misma ciudad. Porque estamos en línea recta. Ah, sí. A ver, espérate. Que lo miro. ¿Dónde estás? Que no te veo. Sí. Sí. Lo que pasa es... Vale. Tú estás en un... En un vendedor... De un extremo... Y yo en el vendedor del otro. Vale, vale, vale. Pues entonces no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. No, estamos a un kilómetro. Es que estamos... Es la misma ciudad. Ah... Ah... Vale, a ver. Vale. Completa misión. ¿Qué queremos? 10 de agua. Ah... Aquí con eso de que los tarros se despierden. Yo elijo... 100 de munición de 9 milímetros. Vale. O puedo... Puedo coger modificación de casco con luz. Por si te lo quieres poner en tu casco. No. Pero creo que tiene que ser en un casco de chatarra o de... No, cógete las balas, cógete las balas. Cojo las balas. Porque me da cartucho de escopeta, que no tengo. Madera. Cojo la munición. Yo tengo el estrangulador. Yo tengo el estrangulador. Esto es lo que tengo. A ver qué pasa aquí. Viene ahí, ahí. De verdad. Bastidiado. En serio. Manolete. Vale, a ver. Venga. Venga. Voy hacia... ¿Dónde estás tú, vale? Te voy a dar el encuentro. Vale. Voy overclocked. Vale. Yo estoy... Vendiendo cosas así superfluas que... Más tarde o temprano se pueden conseguir. Ajá. Para no ocupar mucho espacio y conseguir algo de dinero. Vale. Voy afuera del campamento. Tendría que haber vendido cosas. Ya las venderé en tu vendedor. A mí no me cabe todo. Así que... Esto... De momento se puede quedar aquí. Bueno. Eh... Lo vamos a pasar un poco mal con el agua, eh. Menos mal que he comprado 10. Porque en este... En estas versiones el agua es como... Sí, sí. Por eso... Por eso... Lo he cogido. Porque... Hasta que no puedes hacer el recolector de... Bueno... Yo la voy comprando. Por eso como... Vas comprando de uno en una o de dos en dos... Puedes ir más o menos aguantando. No. Hasta que no tienes el recolector no es más o menos independiente de... Sí. Exacto. Por eso... Por eso cuando he visto 10 de agua ha dicho... Trae para acá. Sí, 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 sí. Es que hace falta. Que de hecho al principio hasta que consigues... Cuando ya consigues incluso hacer el C... Eh. Vale. Ya empiezas a usar... A las 7 de la tarde. Vale. He descargado aquí dentro del cofre cosas. Vale. Para... Para no ir cargado. Ajá. Yo voy sobrecargado al máximo. Para no poder. No se muere. Ahora sí. Sí se muere. Sí se muere. Vale. Con los golpes... Con los golpes suficientes... Se muere. Vale. He subido... No he subido nada todavía. Pues tendrías que subirte algo. Vale. No he subido nada todavía. Amura. Vale. Y... La tripla... La tripa de hierro. Esto solo era. Salud. Reduce el esfuerzo un 5. La respiración... Este no me interesa. Vitamina. Pues... Me voy... Me voy subiendo... La ingeniería. Si tú te vas a dedicar... A un juego a otras cosas... Yo me subo la ingeniería. Vale. 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 Esto es piedra... Tenemos que encontrar... una beta de metal. ¿Ya vas picando? Por aquí cerca, de camino a ti La piedra normal Están muy cerca Estoy a 400 metros o así Ya, yo me estoy acercando Voy por el puente No sé si lo ves De momento no No creo que Estamos cerquita Oye, oye, no te cabrees ¿Qué pasa? ¿Qué se cabrea? Te pegas y se cabrean Vaya mía Y empiezan a correr No corras, hombre Que es feo Párate Ay, ay, ay Pero aquí hay muchas de piedra No hay más Que no he encontrado ninguna Porque por tu... Eso no lo has visto, ¿no? ¿El qué? Por tu zona no has visto ningún... Sí, lo que no me acordaba yo Era de los coches de policía, tío Sí, que necesitas ganzúa No, no, pero qué peligro Como hagas una alarma Ah, vale ¿Te ha pasado que has tenido Una horda de chillonas? No sé Yo sé que... Hace tiempo que no jugaba Y no me acordaba de eso Lo suyo ya fui y le di... Que no te he visto Te veo Te veo Estás como muy negro ¿Cómo que estoy muy negro? Eres negro No jodas Siempre me toca ser negro, tío Yo no lo entiendo Eres negro Soy negro Siempre me toca ser el negro No sé cómo lo hago Pues no sé Vamos a ver si encontramos En la partida que estoy También soy negro Habría que buscar Dónde picar ¿Tienes cuchillo de...? De hueso De nivel 3 ¿Tienes? Ven y pilla el conejo Por fin Un cuchillo de nivel 3 De hueso ¿Tienes huesos? Tengo huesos, sí Déjame un par Para que me pueda hacer El hueso de chile He dicho que sí Pero así 7 Así es Te duele cuando corres Sí Ese me he puesto En la tablilla Ya Tenemos que buscar Un sitio donde picar Y quizás tendríamos que acercarnos A ver Son las 8 y media Hay que picar ya Picar pero ya Hay que hacer un agujero ya Sí O eso O nos quedamos por encima De un edificio Encima de un edificio Ya voy a perder una noche Por aquí ¿Quieres picar? No he visto grandes sitios Pero estamos un poco lejos Del mercado Bueno, no está al fondo De la calle Sí Pues a lo mejor Teníamos por aquí Un granero de estos De maíz Allí No sería mala idea A lo mejor por aquí No estaría mal Me parece que por aquí Estaría bien Empezar a picar Había una piedra Aquí Por lo cual Yo picaría así Como si empezaba Algo como si me lo he centrado Por aquí Ah, no me he hecho la pala A ver Yo tampoco Tú picas en línea recta O en diagonal Yo pico hacia abajo En recto, ¿no? En recto para abajo Pues haz Si quieres Hacemos cada uno uno Porque se va a hacer de noche Como bueno O viene de abajo ¿A agujero cada uno? No O uno Voy haciendo A ver Voy picando Aquí al lado Si Si Más que nada Porque se va a hacer de noche Bien Y tenemos que conseguir Llegar a una mínima profundidad Vamos a hacer un bloque Un par de bloques de construcción Ahí estoy a piedra ¿Cuánto tarda en picar esto? Bueno Va a tener que beberme un agua ya Porque estoy bajo mínimo Y el salmón Vale Vamos a poner Unos Yo no lo veo todavía Como piedra Pero Me aparece ya como piedra ¿Eh? ¿Por qué me ha puesto Porque me lo ha puesto En... Hostia Vas poniendo ya Escalera de mano Bueno Me urge Cerrar arriba Lo que no sé ¿Por qué me lo ponen diagonal? ¿El qué? ¿El cubo? O solo yo que lo veo Hostia No, no Está en diagonal No entiendo por qué Claro Pero yo tampoco Si estoy poniendo Ja, ja ¿Cómo es esto? Estoy poniendo el cuadrado Hostia ¿Cómo es esto? A ver No sé Me he hecho el cubo A ver Deja A ver Hostia A mí también A ver ¿Cómo es esto? Pues es muy raro No entiendo muy bien esto A ver No sé No sé No sé si va a ser Algún Pero yo no he cambiado Ninguno Está todo por defecto Para cerrar esto Después hacer una Cancela Va a ser un poco raro ¿Sabes qué te digo? Sí No sé Es que claro No entiendo por qué No me deja poner Porque esto Lo estamos haciendo bien Estamos picando bien Estamos picando Sí, pero es que no sé Estoy flipando Ahora no veo ni No es que no veo Ni siquiera los ¿Has quitado los bloques? Sí Ah, vale Ahora os digo ya No veo los bloques Lo que no entiendo Es por qué Habrá que picar En el lado En los De izquierda y derecha Y hacerlo cuadrado Sí No sé Pero no entiendo por qué No No, tampoco Porque yo no lo tengo así No, yo siempre jugaba Son cuadrados los bloques Sí El que yo he puesto De prueba Era cuadrado Yo creo que debe ser Por el tipo agujero O algo No sé Vale Después tenemos que poder subir Sí Luego hay que hacer Estalera de mano Sí Yo tengo 300 y pico de madera Tengo 244 Tengo suficiente Más que suficiente Para hacer Un montón de escaleras Yo lo hago de 3 ¿Sabes? ¿De 3? A mí me refiero De 3 O sea Ahora estamos haciendo Bajamos de 2 Yo lo hago de 3 Y en el de en medio Es donde pongo la escalera Y así no me da ningún problema Bueno, en el momento Vamos a ir picando para abajo Y Vamos yo haciendo En algún momento Tengo que crearme un cofre Y dejar las cosas Que yo las suelo dejar En un cofre Al principio Las suelo dejar En un cofre Aquí, fuera Sí Yo las pongo fuera Incluso Sí, sí Hay muchas de mis cosas Que están delante Del centro Del comerciante Normalmente Como lo suelo poner Delante De Esta vez Lo he hecho Bueno Estas veces Lo he hecho Delante Del El agujero Lo he hecho Delante Del Del comerciante Pues Lo tengo ahí Al lado De Estaba Salir Del agujero Salir Del agujerito Este que tenemos E ir Al comerciante Bueno Tampoco hace falta Bajar ¿Cuánto sueles bajar? Yo no suelo bajar En exceso Tampoco Ya está abajo Del todo Abajo del todo ¿Hay un fin? Sí Nunca llega Trabajo Esta es lo que se llama La piedra madre Y ahí No Ahí no te detectan De ninguna de las maneras ¿Sabes? Yo es que no suelo bajar Tanto Yo suelo bajar Cinco o diez niveles De Y No sé cuántos niveles son Es bastante Pero yo Yo voy para Yo Yo abajo Y abajo del todo Hay unos Hay unas vetas Muy bestias De De metal La que Yo te decía antes ¿Sabes? Yo digo Yo no lo bajo tanto Porque Voy picando Y Ya te haces base A mitad de Por aquí Por ejemplo Pero porque Tampoco Nunca Nunca me he planteado Bajar tanto Hay piedra Está la piedra madre Y ya no Y ya no No puedes bajar más Te hace el ruido Este Cada vez que picas Te hace Y ya no te deja bajar Bueno Pues bajamos Podemos bajar No No sé si vamos a llegar En esta noche Quedan Cuatro horas y media De noche Bueno Habrá que beber otra agua Ya me estoy quedando Es lo que tiene Es lo que pasa Por estar haciendo Tanto ejercicio Ya Pero bueno Hay que ir gastando recursos Para eso los tenemos Sí A ver Ya por eso yo al principio Muchas veces me compro Lo del Lo del El comerciante Porque así puedes ir Comprándole el agua Por ejemplo Si tienes O alguna bebida Alguna comida Y se te hace Menos duro Porque si no Ya te digo Hay días que a veces Los primeros 3-4 días Se te van a hacer muy duros Sí No, no Yo lo pasé un poco mal Por el tema de De decir Hostia El agua Cuidado con el agua ¿Sabes? Cuando ya tienes El recolector Ya nada Ya vas Sin problema Yo no lo he usado El recolector De las cosas nuevas Que nunca he usado Porque ya te digo Por suerte He ido pillando Recompensas de agua O de té Bueno, a ver El principio Es Bueno Y jugando dos Yo creo que va a ser fundamental Hacer los recolectores De De rocío Porque no vamos a tener Suficiente agua Ni de coño En las estas ¿Sabes? Porque Picando Por la noche Gastas un montón de Sí Gastas un montón Y Y necesitas beber Y tal Pero bueno Yo Por ejemplo Con dos recolectores Para un Para un tío Tienes suficiente Porque te da Seis de agua Cada día Puedes recolectar Seis de agua Todos los días Entonces con seis de agua Vas bien Y no gasto tanto agua Tío Ah, no 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 lo hagas No lo hagas Con seis Puedes incluso Espera Para, para, para Para, para, para Para, para, para Tenemos un Bicho encima No estamos detectados Vale Ok Vale No, sí Para, para, para No piques No piques No piques No piques No piques Que esta lo tenemos Justo de encima Lo ves Lo ves arriba Lo has visto arriba Que se movía Por la derecha No Vale Pica un poco Se ha ido Sí Mato todo Voy a poner Párate A ver ¿Dónde colocamos? ¿Dónde vas a colocar La escalera? Me da igual En una línea Yo le digo Por poner Una antorcha En una de las líneas Por ejemplo ¿Qué pasa? Ha pegado un golpe Algo Zombie No lo veo No está No está No está A lo mejor Se le pone la antorcha En una ¿Cómo es esto Que estamos haciendo? ¿Ves el triángulo? ¿Ves el triángulo este? ¿Cómo es que lo estamos haciendo así? ¿Cómo es que esto sale así? No lo entiendo No está Esa es más rara Habrá que luego ver Habrá que luego ver No lo pillo muy bien esto Ya no lo entiendo ¡Que no lo entiendo! Timming ¿Lao está Voy haciendo doquines Hay que comprar mañana No me decía Natalia No, pero ¿para qué compra comida? También, sí, haces eso En la vida real y en la vida física Exactamente Que también hay que comprar comida Sí, tú tienes un hacha de nivel 1, ¿no? Sí Se nota Estoy ganando terreno Sí Tienes que estoy encima de tu cabeza, básicamente Pues sí Si quieres profundo, señor No creo que hay tanta profundidad Te digo, normalmente no he ido tan abajo Porque realmente a partir de esta altura Es difícil que te detecten A mí me han llegado a bajar A mí me han llegado a bajar A mí de alguna vez también, pero Y dices Pero cómo puñetas me han detectado Y estaba abajo del todo, ¿eh? Abajo, abajo, abajo del todo Pero suele ser más Porque al bajar te han visto al principio No te has dado cuenta Puede ser No, pero bueno Me pasó una vez a mitad de noche A mitad de noche Que me cayó encima un zombie Y dije Pero qué puñetas ha pasado Y me ha pasado En esta partida Opa Se me ha roto el hacha En esta partida Me ha pasado Dos veces Que se me ha caído un zombie encima Yo ya pues muchas veces Lo que hago es que pongo bloques Por el medio Así lo oyes Que lo rompen Sí Pero como había puesto No sé cómo se llama la cancela Esta Que pones que agarras de suelo Y dije La trampilla La trampilla Sí Dije Voy bien Voy bien, ¿sabes? Nada Las narices Voy bien Pues sí que está arriba la antocha, ¿eh? Ah Hemos hecho, ¿eh? Le hemos dado Le hemos dado fuerte esta noche Voy haciendo bloques ¿Ya vas haciendo adoquines? Sí Tengo 320 ¿Quieres que haga? Para hacer la rampa De paso Sí tiene, sí Todo lo que se haga Además es una forma rápida De subir PX Puedo hacer 123 Ponemos otra antocha por aquí Vale Luego ya, sí, eso la quitamos Para mí este juego es que me La verdad es que me engancha Y la puta Siempre juego solo, tío La verdad es que yo no te he visto jugar Y lo he pensado, ¿eh? Pues Estoy famélico Me cago en la leche No tienes comida ni agua Comida no Bueno Podría comerme la tarra de miel Pero esto no es largo Eso no Toma ¿Cómo tienes? ¿Cuánto tienes de hambre? ¿Cómo se miraba esto? ¿Cómo se miraba esto? Eso también Famélico Bueno, no sé A ver cuando salgamos Vendo cosas Y compro ¿Por qué número? ¿Por qué cuadrado? Si la mitad es el 5 Estoy casi llegando al 1 Estoy en el 2 Toma, toma No, no, no Tranqui, tranqui Si no queda mucho de noche Te he tirado Coño Ah, vale Una de esas No suena mucho Pero No, pero para no morir De inanición Y agua Necesitas agua No, agua la llevo Agua tengo Agua tengo Agua voy bien Más que nada Por eso Me quedaba eso Pero al menos así De agua tengo De agua tengo Al menos con eso Te subiré un par de puntos Son las 3 De hecho Convendría A lo mejor Empezar a poner En la escalera Si Paramos ya De hacer Agujero Termino este Vale A ver ¿Pones tú? La escalera de mano Típica de toda la vida Si, si La escalera de mano La cuadrada Que no se por qué También aquí la pone Ah Que putada Va en Va en la esquina Es que hemos picado De alguna forma rara Y nos ha cogido algo raro A ver Espérate Es que la pongo yo Es que la pone Mira la pone ahí ¿Ves? ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde la pones? Ah En la esquina Es que va ahí O que si no No queda bien Hemos picado Hemos picado de una forma Muy rara Hostia Que co... Ay la leche Vale Espérate Eh... Nos faltará una Para poder Poder subir No la puedo poner Porque está esto ahí Ya Mal Ahí Ahora Yo puedo ponerla ahora Ya está Ya está puesta Sí, sí Ya he puesto las cuentas Vale ¿Puedes subir entonces? Por aquí Ah, sí Ah, sí Se puede subir Ah, perfecto ¿Puedo robar la antorcha? Ponla en otro lado La antorcha Ponla en otro lado A ver ¿Dónde está la antorcha? Aquí Hostia Nunca había hecho esto así Tío De verdad Un poco Es una cosa muy rara Habrá que No te enseña que tengamos que picar arriba Para hacer de alguna forma Sí, no Habrá que picar Habrá que picar a los lados Ven mejorando la A piedra Lo que pueda Vale Ah, bueno Creo que hay que hacer la mejor Bueno A ver No la hemos mejorado todas Pero Habría que coger No la suelo No la suelo Mejorar Pero bueno Yo sí Son PX Tío Son un montón de PX Que subes Habría que coger una antorcha Y subirla Bueno, ya se ha hecho de día Vamos para afuera ¿Cuántos minutos o dos? Ya está, ¿no? Ahora Ahora falta poner Un par de escaleras más Espera La escalera Que me queda sin bloque Qué fuerte esto Qué gracia, tío Qué gracia, colega Esto es Bueno, podemos poner escaleras Por todos lados Podemos subir por todos lados No subas tanto No subas tanto, baja Bajo más Déjame que tengo que poner la última escalera Me parto Me parto Me parto Ahora me la pone Joder, qué mierda A ver Régame este Que no me la pongas ahí Ay, la leche Qué risa Qué coño está haciendo esto A ver Quiero una puta escalera de toda la vida Me la está poniendo giradas ¿Cómo giradas? Ahora, le voy a dar el avanzado Ah, vale No puedo salir No, no puedo salir ¿Cómo que no puedes salir? Ahora sí Ahora sí Usted, que no salía Yo tampoco Joder Me ha sido un poco raro Uf, tía Yo lo que hago es Me pongo bloques así Al lado Para saber dónde lo tengo Claro, no es que se vea Claro, no es que se vea Veíamos una flecha Pero no es que O sea, no vamos a poder cerrar Vamos a tener que Bueno, vamos a tener que cerrar Por arriba Para cerrar Vamos a tener que Cerrar así Ah, hostia Vale Vale, vale, vale Un poco raro Como trapersal Sí Pero Es que Pero es que está cuadrado O sea, es cuadrado O sea, es Sí, sí Pero como el juego Es el juego Los cuadrados son otros Pues tenemos que haber roto Ese Bueno A ver Dejo cosas Profesional Las pones al aire Te voy dejando cosas Está chulo Está chulo Hemos empezado raro Pero bien A ver Te dejo los adoquines Déjalos por ahí Vamos a ir dejando ¿Cómo que no me ha hecho Más adoquines? No lo entiendo Hay que dejarlo desbloqueado Ah, sí, es verdad Vamos a dejar Vamos a dejar la parrilla No, pero está desbloqueado No No lo tengo bloqueado Por defecto Está desbloqueado Sí Vamos a ir dejando Todo por aquí Que luego yo Sí que me suelo Poner un montón de cofres Y cada cosa ordenada Porque si no Sí, bueno A ver A ver Tanto como ordenada No soy tan ordenado Porque tengo algún cajón Desastre por ahí Pero sí Hay algún Hay un toque Que se llama Desorden A ver Esto por aquí A ver A ver A ver A ver Voy a hacer una hoguera Para ir haciendo agua No, no tenemos la olla Mierda No podemos hacer agua Todavía Joder No, pero bueno Agua Agua yo tengo Voy a dejar en el cofre Este voy a dejar 5 De momento Bueno, voy a dejar 7 Y si tienes que ver Coge Vale Está para eso Está para eso Súper, súper, súper Súper A ver Ya en cuanto Eh ¿He ido el zombie? Ah, vale Que estás pegando Vale, ok Ya está Está muerto Vale Bueno ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Te duele el pie? 6 minutos Me quedan Joder Bueno, pues Son las 6 ¿Dónde tienes ¿Dónde tienes El vendedor tuyo? Al fondo Esta calle al fondo Vale Al fondo Ok Esta es la casa Que yo he hecho La misión Y el vendedor Lo que está A la derecha Vale, súper Voy a comprar comida Y compraré También Bebida Por si acaso Y si quieres que te cubres la pierna Pégale un par de Un par de Golpes al coche Y veas tú No, no Déjate Déjate ¿Qué hora es? Todavía no ha abierto El Y aquí hay otro cofre, ¿vale? Vale Eh Tú Pilla O sea Del que hay por allí Pilla lo que sea, eh Sin problema Tengo que coger Tú ves pillando ahí Aquí Las balas las he dejado allí En el otro cofre que yo he puesto allí Hay balas Tengo un montón de balas Déjalas Guárdalas Para después Me quedan Noventa y pico balas todavía Coño Una puta serpiente Una serpiente Muere Volve Ah, hay vuelta Muere Puñetera Es verdad Le he puesto los sacos Hay que poner un saco Donde está la casa Hostia, es verdad No hemos colocado los sacos Ahora 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 iremos Venga, abre 6 y 5 A las 6 y 5 Abre el puñetero ¿Dónde lo ves? No, no lo pone En ningún lado Pero abre A las 6 y 5 Abre Horario de apertura Vamos a coger la misión Lo más rápido Ah, mira Lo que no he mirado Es de las de santillas De aquí Espérate Máquina expendedora Aquí venden algo Sí Lata de miso Vale Espérate Tengo unas botas Vestir Vale Unas botas Esto debería ser bueno Ah, esto también Se me va a mirar Hola Inventario ¿Qué tienes? A ver Agua Mira a ver si hay Porque ha sido Ha puesto nuevo O una llave La olla Hostia, 600 No tengo 600 ¿Tú tienes dinero? Sí, pero no Tengo 400 Bueno, 400 Ya, pues toma 200 Y compra la olla Bueno, vamos a hacer Una misión primero Tú, bueno Pilla, pilla el dinero Vamos a hacer Primero la misión Una misión Y ya vaya Vale Porque De comida Tiene agua Vale Una nata de miso Y Vamos a hacer una misión Tienes algún trabajo Suministros enterrados Elimina zombies A 255 Vale ¿Ya pillas? Eliminas Sí Son motos ¿Llevas arma? Llevo un garrote No te basta Bueno Lo llevo Pues si sabes Las cosas se ponen Chungas Yo llevo la pistola Venga Vamos a hacerla No corras mucho Que yo voy Despacito Sin correr Es importante que se te cure Porque si no Sí, si no No voy a poder Cuatro minutos En cuatro minutos Está Arreglado Vamos a empezar Para picar árboles Yo cuando me pasa esto Lo que hago es coger madera Sí De camino vas andando Te pasas todo el camino andando Pero vas cojiendo Yo me acuerdo que lo dijiste En una partida Y es lo que voy haciendo Le voy pegando Tres o cuatro golpes De camino Ah, no Yo digo Porque como te duele la pierna Cuando a mí me va a pasar Alguna vez que me traigo ¿Qué hago? Pues los 200 metros Cada gol que me paro Y los pico No, pero por ejemplo Si voy a Yo no los tumbo Simplemente les meto Tres o cuatro Machapas Pero te da mucho más Cuando lo tumbas Claro Pero bueno Ya, hombre Pesado Tío, pesado Tengo un montón de cosas Voy a hacer un cofre Aquí Y lo voy a dejar Voy a donde he puesto otro cofre Directamente Y lo voy a dejar ahí Mientras que tú vayas Voy avanzando, eh Voy avanzando un poquito a poco Pero voy avanzando, ¿vale? Yo voy a ir dejando cosas Porque Voy súper lleno De piedra voy bien No me hace falta Voy cogiendo madera Y listo ¡Ay! Una niña de estas Niña del exorcista Mira Me da ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Es posible que me haya dado? Si estaba A dos kilómetros de mí ¿Cómo me ha dado? Voy para ti La leche que le han dado A ver A ver, a ver, a ver Vale ¡Uy! Una gallina Ven aquí, gallina No La tienes que activar tú, ¿no? La misión Puede ser Ya estoy Ya estoy llegando Vale Este debe ser Donde yo he salido Que es una especie De campamento militar Sí Algo así Es donde yo he salido Sí, porque has hecho La La El bloque Y La fogata O sea Cuidado que hay un pájaro volador de esos La madre Vale Lo bueno es que aquí tenemos algo de comida Tengo motor Mola Aquí podemos cogerlo ¡Coño! Dios puta Cuidado que hay uno de estos Me ha atacado por la espalda El mamonazo La madera La madera es buena Aquí tenemos Hostia, no Hay peña, ¿eh? Hay peña Del moco, ¿eh? ¿Hay que matarla? Sí, sí No me pegues Atontado Hostia, me tengo hambre Hay que intentar aguantar sin comer Por si conseguimos un té Aunque no parezcas aquí 15% de esto Se nota Uh, aquí hay cosas Interesantes Venga Pica la madera Vale, a ver Munizado Muy bien No tengo el arma, pero muy bien Te veo un susto Y te veo detrás mío Y digo Hostia Flotan Andan por los aires ¿Cómo es flotan? Es que Estaba flotando Es un fallo de Estaba de flotar encima de la planta Ya tienes hecho Ya tenemos hecho el este, ¿no? Sí Toma, aquí hay una prenda Coge detrás Para vestir Voy ¿Dónde? Ahí en la bolsa Ah Conte algo, tío Que en tanto a dominarnos Me da envidia Vale, esto aquí Usar Usar Desguazar Vale Las camas hay que picarlas, tío Que es tela La tela Vale Vale Bien Si quieres ver yendo de vuelta No hay nada más Vale Voy yendo Vamos a matar al pollo Oh Está muerto Oh Y se ha quedado quieto el pollo Está diciendo Pégame un flechazo Pégame un flechazo Pégame un flechazo Estoy aquí No me muevo Para que me puedas pegar bien Bueno Con esto tenemos que Me lo puedo hacer A la parrilla Pero parrilla sí tenemos Sí, parrilla sí Ahora es un negro bien vestido A ver cómo voy Hostia, mira Si llevo traje y todo Si Llevo chaqueta de traje Anda que no Ahora los zombies se lo van a pensar En si pegarme o no Van a decir ¿Le pego o no le pego? Yo ¿Qué patrilla? Poucho Pa, pa, pa Pa, pa, pan Pa, pa, pa A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, hay un té rojo. ¿Qué cogemos? Tenemos modificación de bolsillo de armadura, 100 balas del 9. No, 100 balas no. Ya tenemos... 5 kits de reparación, munición del 7, 60 balas. No tenemos arma para la del 7, 62. Bueno, luego tal. O el esquema de hoja templada. Buah, no veo nada más. En modificación de hoja templada la tengo yo. O sea, no la pilles esa, porque yo la tengo. Tenemos el bolsillo de armadura, pero no funifa. Pues munición del 9. Vale, vale. Siempre las pistolas al estado temprano se usan. Sí, sí. No, a ver, la munición la vamos a usar, sí. Eso seguro. Comprar cosas, comprar agua, comprar comida. Aquí lo suyo sería comprar libros. ¿Dónde estaban? Escopetas, armas, cuchillos, bateadores, rifles y cazadores de arco. No hay libros de comida. Bueno, pues vamos a hacer otro trabajito. Eliminar zombies, 300 metros. Venga. Necesitas comida y agua, ¿no? Pues... Habrá que pillar por ahí. Bueno, pero pillo aquí. Voy a comprar aquí... Este... Comida en sí no tengo. ¿Dónde estás tú? Puesto detrás. No te lo tomes de momento el té. Yo me quedo con el elevador. Vamos aquí. Y vamos a comprar comida aquí. Pues mira, dos latas de pasta. Obre. Ah, una pa' ti. Ay, espera. Una pa' ti. Hola. Tómate el té y... Me he tomado el té rojo. Vale, y ahora la pasta. Y... Y con eso tenemos que ir... Vamos a hacer otra misión. Vale. Venga, vamos allá. Voy a dejar aquí... Las balas, la comida... Todo lo que... Voy a dejar cosas también, ¿eh? Sí, aquí hay los cofres, lo que quepa. Luego ya lo organizaremos. Hasta que tengamos... Vale, a ver. Esto por aquí... Luego... Luego es más fácil porque luego le dices coger y coger... Y te coge todo lo que es común. Esto por aquí... Este hay que tener cuidado que es de nivel 3. Bueno, yo. Un motor. Me llevo un motor. ¿Pero tenemos misión o vamos a una casa y...? Tenemos misión. Yo estoy de camino. Yo no la veo. ¿Y a mí me la marca? A mí no. A mí no. No me la marca. A ver. Sí, para ir al fondo. No lo vamos. No sé. Ve, no, vamos. No pasa nada. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Hay que... Hay que... Hay que lootear todos los coches que se pueda. ¿Zombie? ¿Zombie? No me mires con esos ojos Zombie Que yo también me he asustado Me voy a coger de mejor truque Para ir comprándole la comida Y eso más barato Vamos a un supermercado Venía gitana Vamos a darle construcción Cosas para aprender Cosas para leer Es lo bueno Vale Ah vale, ahora veo Ahora veo el Que hace tanto ruido aquí Epa Epa Botero Dale, dale Dale duro Me da Es que la traba este Será posible La traba No es GTD El gitana ¿Vas? Hala, hala Te ha senza Si me ha saltado Es que está miedo A ver Es que Todo que haya bien Hola Que ya cual ¿Cómo tienes? Vale, es un... Hay que eliminar, ¿no? Sí Aquí están abajo, ¿eh? Están abajo Sí, sí Vamos a dilutear todo esto Aquí arriba también hay Hay una del fondo No gastes balas Hay guay Te harán falta después Tendremos suficientes Ah, hay la cabeza que se mueve Hay una aquí No, hay dos Quita, quita, quita Saberí que hay un poco material Este juego es verdad que no han puesto el tema de algo Sí Lo veo Que no me des Hostia, me han stuneado Stuneado, stuneado Huye, huye Hala, arreglado, ¿no? No Falta... Alguien A este Ahora Hala, ya está Abajo hay tema, ¿eh? Abajo hay temita Yo Y ando por aquí También hay cosas También hay cosas A mí me llaman en Instagram No, 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 no No, no, no No, no, no Munición Flechas Tengo algo de comida Bien, bien Tengo una porción de cordero Cometela Tú debes cerrar todavía la bonificación Cometela Que te bonifique lo más reducible Y vamos con el vendedor Voy Con el vendedor A ver Para otro lado Vale Oh ¿Qué pasó? Una porción de cordero Pues... Coge Come, come, come Voy a levantar Porque no tengo bonificación Por si acaso Podemos comprar otra de té Vale Si no, pues ya Con suerte podemos hacer Dos millones más Está ya bien Dos más Sí, yo creo que sí Sí, sí Siendo dos Es un poco más rapiado Qué bueno Dos huevos más Hay que abrir Yo llevo dos Yo llevo al menos tres Mutante A ver A ver Conejo Date quieto ¿Dónde estás? Y se mueve En el último momento Asqueroso Mátalo 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 ¿A quién? Si me ha escapado El puto Mátalo Fíjense aquí Descargando cosas Voy Descargar cosas Ahí, espera Vale, a ver ¿Se quiere Tienes botas? Tengo, tengo Sí Entonces las de tela que hay aquí las vendo Sí Y así Sacamos Un poquito más No, espérate Espérate, espérate Estás pensando tú ¿Has dejado Balas de 70 y algo? No No sé Dejo cosas Podemos hacer comida Podríamos hacer un poquito de comida Bueno, vamos a ver Primero No, no es A ver No es tampoco Apremiante Apremiante Lo que os voy a dejar son dos vendas Aquí llevo cuatro Con dos me basta Vamos a poner un conjunto Modificación pozo de combustión ¿Dónde nos ha caído? Yo Yo tengo aprendida ya ¿La tienes aprendida? Yo la tengo ya Esta Para poderla colocar en un Esto ya Ah, bueno Pues póntelo en el leje En el norte Claro Te da la luz Y hace más daño Luego la puedes quitar Sí Ah, mira Pues sí Anda, vale 10 con el monotov 500 de pólvora Modificación del cazador 10 de pegamento Bueno, el 10 de pegamento Te dirían el de pegamento O el esquema de modificación De revistimiento Yo por el pegamento Yo también Yo tiro más por el pegamento Porque Lo que sé Cinta de embalar Lo tenemos fácil Con el pegamento Vale Por ahí anda la cosa Vale La olla me cuesta 570 Vale Trabajado por el Por lo que has pillado ¿No? Vale Voy a Voy a dejar algo más Agua 114 Vende lo que puedas O Ahora mismo tengo 1600 monedas Casi 1700 Pues compra comida y agua Toda la que puedas Porque Agua en principio No tenemos Pero bueno Puedo comprar este agua Y comida aquí Hay una lata de miso Que es un poquito más barata Que la máquina Vale Vamos a coger otra misión Suministros enterrados Por ejemplo Para poder tener Esta Está radiante cerca Venga Vamos a ello Y aquí Lo veo Voy yendo Sí, sí Vale Pues yo me voy a beber Lo que no sé Yo recibo Experiencia Por estas misiones Ya tienes compartida Siguiente día No sé No me he fijado A ver Supongo A mí me ha puesto ahora Misión compartida Por lo cual entiendo que sí Vale, vale Vale Voy 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 a Conejo He matado un conejo Hombre Bien He llegado juntos He llegado juntos Y he matado uno Ole, ole Ole, ole No Carne Y el otro Si el otro Si se despista Vale Inicio yo la Inicio la misión No pasa Si quieres Pero No puedo La pregunta es ¿Puedo iniciarla? Entiendo que sí Yo estoy a 440 metros Ahora voy para allá Vale Si te dejan Como es picar Tampoco Es utilizar la pala Para arriba Para abajo 300 metros 350 Que decir Es que Nitrato Nitrato Ahora mismo No es necesario Pero En un futuro Será importante Nitrato de pólvora Puede ser Que está lejos La misión ¿No? Ya no te doy la pierna Ah Le prendo fuego Con la Con la porra Yo esto lo utilizaba Con el Con lo del metal Este ¿Cómo se llama? ¿El martillo? No El este El mazo Este ¿El mazo? No Es que hay varios Pueden usar la maza Este que es como una especie De una porra metálica Así como muy sideral La tubería de metal Esta Tubería de chatarra O así Hay varios Hostia me he pasado Espérate ¿Dónde coño? Ah Me perdí En dirección al A la misión No es posible Te veo Estoy picando aquí A ver si Un tocón de esto Ya que hay otro A ver si Con suerte nos da otro ¿Ven bien? Vale Ya estoy Estoy aquí en la tuya No me deja No me deja No me deja iniciarla Vengo aquí El símbolo De la exclamación Pero no No me deja iniciarla Tienes que ser tú ¿Qué es eso? Está afuera del alcance Tienes que acercarte A ver Vale Perfecto A picar Sí Ahora necesitamos mucho De esto Así que Tienes que comer Tienes que comer Las peras Estas Tienes que ser Perdón Me he equivocado Me he pegado Me he pegado un tiro al suelo Tío Me he pegado un tiro al suelo Qué desastre Eh Zombie Vale voy Tú sigue picando Yo me encargo Es que no te puedes alejar Más de De los 5 metros Vale Vale Viene otro Pero Viene lejos Y A lo mejor En las siguientes misiones Convendría que Las que cogeses tú Porque a lo mejor A mí No sé si nos da La misma experiencia Los dos Espérate Espérate Que ahora viene Ahora vienen más ¿Cómo es esto? A ver Porque Los mordos Vienen más Están en modo fallas ¿O qué? Sí Muchas veces Cuando se enciende El tejo Que se muere Qué cruel Así en plan Sufre ¿No? Sufre mamón Madera Me dio que venga Vale Está aquí Lo veo Está aquí Chisco ¿Puedo cogerlo? No, no puedo No me deja Tienes que coger tú Hola Reventada de cabeza Bueno Ahora son unos cuatro Pero a mí No me salían Cuando lo hacía solo No me salían Yo creo que sube el nivel Cuando sumo palio Detrás Detrás A mí me muevo yo Tengo un punto Para gastar ¿Qué nivel estás tú? Te lo digo Me queda un punto Para gastar también ¿Dónde pone el nivel? Nivel 3 Nivel 3 ¿Dónde lo pone? Nivel Vas al Donde pone el personaje Y Donde al lado Donde pone tu nombre Pone el nivel Nivel 4 Nivel 4 Vale Pues Habría que subirse El intelecto Para poder Cogerla En breve En todos niveles Más para Para Vamos Vamos Vale Pero Porque a mí me sigue Saliendo Agricultura ¿Quieres hacer Agricultura? Yo hago Al final Sí que hago Pero Ahora ¿Lo has podido Coger? Sí No sé Por qué Me seguía saliendo El cacharro Es común La misión Te doy un libro De agricultura Y así Aprende La agricultura Sí que hago Va bien Yo no hago Yo por ejemplo Es una opción Que no he hecho nunca Porque Como animales Y eso Suelo tener bastante Vale Volvemos Entonces ¿No? A ver Un momento ¿Cómo es que yo también Tengo suministros De río blanco? ¿Tú tienes Lo de suministros De río blanco? Suministros Enterrados Sí No lo entiendo ¿Hemos hecho Dos misiones En una? Sí Puede ser Vale 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 Está bien Ah sí Yo tengo la caja También Me estoy muriendo De hambre Tengo que comer algo Lata de caldo Tengo aquí Una de comida Si quieres Me tomo esto Si me ha salido Me ha salido en Me ha salido En una mochila De estas Algo ahora Tengo una de pollo De estas De caldo Que te da aquí No Está tiempo Yo creo que Alguna misión Más cercana Que esta Mira A ver si tienes Alguna misión Como las otras Que eran a 200 O 300 metros Más lo miro Dos huevos Más Ahí Con dos huevos Huevos Me encanta A prenderle fuego A lo mejor Es cuando se apaga Jejeje Se apaga Otro huevecito Ole Plomo Hay plomo Aquí delante Está bien saberlo Después viene bien Para Ya salió No 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 ha salido Convendría Tener Al menos Una tu y una yo De miel Por si acaso Ya Pero en el peor De los casos Había una para comprar Vale Pero si no Si no urge No Venga a ver Si te insertas tú Te lo doy yo Yo la llevo encima Por si acaso Ah bueno Yo normalmente No la llevo encima Mira aquí había hierro Si hay una de hierro Está bien picado Por aquí cerca Pero bueno Está muy cerca Antibióticos Bomba de tubo 1500 de madera Antibióticos Bomba de tubo 1500 de madera Por ahora Por ahora Pillaría los antibióticos Bueno Ya no sé Un café De más Tener unos Vale Me estoy muriendo De hambre No entiendo Vale Mira a ver Si tienes Estoy a punto De morir Básicamente Yo tengo comida No entiendo Por qué No se me Joder Siete No Catorce Vale Puedo comprar La olla Si quieres Lo que veas La compro Y así Listo Píllate Una misión A ver Si tienes Algo más cerca Vale A ver Espera Me da Modificación De malla Fresca Carbón Cinta De embalar Bomba Bomba De tubo Y esquema De modificación De placas De armadura Cojo La cinta De embalar ¿No? Si Yo creo Que si O sea Yo creo Que si Y A ver A ver Tu inventario Que tienes Por aquí Que tiene Este hombre Esa que a mi Hay que comprar La verdad A ver Vale Eh Espera 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 La muy La esta ¿Me da más cosas? ¿Por qué me da más cosas? ¿Eh? Estaba haciendo trampas O No sé Espera La da Cogela Es como que Por cada Misión Que hemos hecho A ti te daba Y a mi también Ah Y tú no has venido A cobrarla Claro Por eso te debe Estar toda Hostia Ahora tengo 2320 de dinero Tío Madre mía Vale Eh Buah Vale Te doy la pasta Por la Por la Tampoco hace falta Yo tengo mil y pico De la manera No hay mucha comida Tengo un busca 193 Pillo esta Vamos a pillar esta Y la vamos a hacer así A lo rápido Voy a poner Voy a poner a hacer comida No puedo hacer carne Carne de chamoscada Pues vamos a aguantar Eso gasta mucho agua Vamos a aguantar Puedes hacer un Puedes hacer A la parrilla Ah espérate Falta ahora la parrilla Que estaba por aquí ¿Dónde está la parrilla? No ha faltado la parrilla Porque carne de chamoscada Eh Consume mucha agua Tío He dejado la parrilla ¿Dónde está? Yo he dejado por ahí Parrilla Seguro Yo he dejado una O la he dejado No La he dejado En el otro lado Puede ser Voy a por ella ¿Vale? Ahora vengo Pero la misión está para allá De todas maneras Pero la misión está para acá Por eso tío Acabamos antes Y llevo Si hago una hogar allí También Bueno Vamos allí Hacemos una allí Me llevo la olla Y ya está Y algo de comida Ah mira Vas a hacer la casa Que yo he hecho ¿No? Sí Esta la vas allá Me cago en la leche El pollo este De las narices Vamos a hacer La misión Y luego ya Venga De hecho Empezamos Coño ¿Qué ha pasado? Se ha movido todo tío Se ha movido todo Como que se No Como que se caía La casa tío Qué brutal Aquí hay uno En teoría Es un busca este Ah Aquí Están arriba Sí Está arriba Vale Donde ¿Cómo has entrado? Arriba Hay una escalera Ah vale Hostia Un garrote nivel 2 Mola Píllalo Píllalo Sí Ya lo llevo Epa Hola Voy a hacer a mi garrote Un golpe combinado Sí Hola Hola Más guapa Sí 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 Mi mujer Que se va de escena La puñetera Ah que bien Con chisco Hola Hola Ya me caigo Que disfrute Que disfrute Sí 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 Pues cinco aceites Ya tengo Ya lo tengo Mira a ver si tú lo tienes que coger ¿Dónde está? Abajo Sí Me sale para coger Te sale para cogerlo ¿no? ¿Abajo dónde? Por aquí Me sale que está más abajo No Ven Ven Es que está aquí ¿La ves? Ah sí Pero me sale vacío Y en cambio a mí me dice que está más abajo Yo creo que hay otro Ah está más abajo Ah vale Hostia Ok Pues vamos más abajo Espérate ¿Cómo vas? Ha sido un pupum Pupum En plan Oliver y Binti Luego ahí podemos Abrimos la puerta Vamos a ver Vamos a ver Tiene que estar aquí abajo El mío Uh que mal rollete de sitio No me gusta Ah que a la derecha hay un tío Una enfermera A ver Tiene unos cuantos más Vale A ver Sí pensé yo antes lo he hecho a oscuras tío Cuando lo tenía aquí con tocha No mola A oscuras no mola nada A ver dónde está ahora el cacharrote Lo ve Ah sí aquí Está Super Hay que subir Aquí hay una escalera Sí, sí hay que subir Falta el luteo El luteo máximo aquí Venga No hay nadie Venga Filla cosas Un arco de nivel 3 Ole ¿Y esto qué es? Alendario el bombero O bueno Suena aquí A bicho ¿Por qué suena tanto a bicho? Compre Ah mira Ahora he visto la alarma Que tú decías Sí Hay en algún lado un bicho ¿Dónde está el bicho? Fuera de fuera Vamos a abrirnos paso Sí Aquí salimos al Fuera 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 de la caja Ajustamos Debo mostrar Y encima del pilar ¿Qué putada? Justamente Ahí está Ahí hay uno Está enfadado este Le tiramos una flecha ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué? 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 Yo está aquí con nosotros Están aquí A ver gorda Fuera Que no me los tire ¿Qué haces? ¿Pero por qué te vas abajo? Porque me estaba pegando la gorda Vale No pasa nada Esto es correr Corre, corre, corre Por ahí no O disparar También Si tienes arma Sí Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí Se ha matado Ahí está Ya habíamos pasado ¿No? Así que aquí está Fuera ya Ahora Ahora vamos a entregarla Y tenemos que volver De pese corriendo No sé si llegamos Ups No sé Se nos ha hecho tarde Sí Yo creo que voy a ir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que no hemos puesto la Hay dos tíos aquí Pero hay que poner Hay que volver Estamos cerca Estamos bastante cerca Pero Hay que poner en la cama Y así Siempre tienes Siempre tienes El Donde estamos Era aquí Ostras Tiene que ser por aquí Ostras No hemos vuelto Hemos vuelto No sé si nos da tiempo A entregar la misión Yo la entrego Vamos a hacer yo Intentarlo De puñeta Está la puerta Creo que ya no llega No Me va a comprar Un dato de miso Me va a echar Déjame entrar No tiene comida Este Nada No 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 hay mucho más Así que Vámonos Vámonos Yo comparto Lo que había Por ahí Me va a echar Bueno Dios cariño Dios cariño Por aquí Por aquí No sé por dónde Puñetas He salido Por aquí Donde estoy yo ¿Dónde está? Buena pregunta ¿Dónde está? Voy a dar Toda la vuelta Joder Bueno Da igual No llegamos No Antes de que se haga de noche No Pero bueno Entra la casa Comiendo Se me va a hacer De noche Pero Bueno Vale Creo que te veo Trader Joe's Trader Joe's Is now Closed Venga Estás al principio De la calle Yo te sigo Yo te sigo Tú ves Y hay una parrilla Y un matraz El matraz También sirve Para la hoguera ¿El matraz sirve? ¿Para la hoguera? Sí Pero para hacer según que cosas Bueno Es para ponerlo Coño Coño que se te ha matado Que se yo Aquí hay otra de estas Vamos a coger toda la comida que podamos Entre el huevo No sé Y vamos para abajo Ahora es cuando nos matamos Eh Hostia Es verdad ¿Por dónde se bajaba? Tío Vale Ahora lo veo Lo veo Pongo Bueno Espérate A ver Pongo cubos Pongo cubos Ojo la antocha De aquí arriba ¿Cómo coño Coloco Coloco los cubos? Tendrás que poner Seis cubos Bueno Algo así A ver No que me mato Madre mía A ver Hay que bajar por la escalera Tío Otra vez me he roto la pata Si no me extraña No me he matado De puto milagro Si no me extraña Si te has pegado Un focción Pero focción Terrible Tío Madre de Dios Pero los gordos Gordo Buah Y sube bien Con una pierna rota Si Si Subo de aquella manera Pero subo A la otra vez La pata rota Tío Que desastre A ver Cubos A ver Angelito de mi vida Date quieto No te mates Por favor No veo No veo Por donde se baja Por aquí Ah mira Ya estamos abajo Vale Si Claro Ya has hecho el Clink Clink Ahora tenemos que hacerlo Un poco más Un cuadrado Para poder Hacer una escalera Como tú Que es No Y ahora Que hacemos Hacia allá Por ejemplo Para acá Si Por ejemplo Hay que hacer Un agujero Grande Y luego ya Al principio Picar es un poco Extraño Hasta que no tienes Una forma un poco Grande No Y si hacemos Un pequeño agujerito Podemos poner La hoguera Y las Y las Los sacos Y los tenemos Aquí abajo Si Por ejemplo Y la enfermería Si Si Por favor Enfermería Para mi Si Me voy a tomar Esto Como anda De comida Y agua De comida Tengo Una De comida Una lata De comida Para perros Y tengo 11 huevos No digo De tu personaje Fatal Yo me queda Menos De uno Me queda La mitad Del primero A mi Me queda Un cuarto Del primero Vale Y la pierna Rota Si es que Vamos a ver Si hacemos Un pequeño cuadrado Rectángulo Rápido Y Y hacemos La hoguera Si Entre los dos Hacemos Hacemos Huelvo Aquí Rápidamente Ponemos La hoguera Aparte De ver Tengo Tengo una antorcha Cogí una antorcha De camino Aposta Para ponerla Por aquí abajo Ah y teníamos Teníamos Había tres De grasa Para poder hacer Las antorchas Tres Porque yo he pillado Con animales Vamos a hacer Cuatro o cinco Antorchas Super De hecho Yo puedo hacer Antorchas Si Yo puedo hacer Me falta Un trozo de tela Me falta La grasa Que me llevo encima ¿Qué está afuera? Seguramente Da igual Tenemos una antorcha Y la hoguera Con una antorcha O avión Es alucinante Que me esté muriendo Otra vez De hambre Tío Si no Pero los primeros Cuatro días Son muy duros Y entre dos Casi es peor Porque se desaparece Más comida Hay que Hay que gestionarla Muy bien Por eso te decía Hay que comprar Todos los test Que se puedan De esos O enseguida Y enseguida Que se pueda hacer La receta Porque me parece Que no Un 15% De cada comida Hombre Es importante ¿Dónde estamos? Yo creo que voy a ir poniendo El saco Porque si me muero de hambre Al menos saldré aquí A ver ¿Dónde está la antorcha? Vale Voy a poner la antorcha ahí Perfecto Ya veo Hace 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 Vemos ¿Dónde está la antorcha? 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 No, porque no habrá suficiente altura, tiene que haber hueco, si me muero de hambre pues Mira, aparece aquí y ya está. A ver, estoy casi... He ido con esa, vamos rápido ahí. Estoy haciendo la fogata. Estoy haciendo un poquito más de hueco. La tengo hecha, solo es ponerla. Coloca la fogata. En la esquina, que no moleste. Y le metemos la barrilla, el grado este y la olla. Vale. Yo solo puedo hacer que ande a la chamujada. ¿Tú tienes la receta...? A ver, déjamela... Puedo hacer patata asada, maíz a la parrilla, huevo cocido, carne hecha a moscada. ¿Qué quieres que haga? Eh... pero patata no la tenemos. Maíz... pero maíz sí, ¿no? Aquí yo encima no llevo, pero... Huevo cocido... Huevo cocido... Necesito agua, carne hecha a moscada. Es lo único que podemos... Es lo único que podemos hacer. Y el huevo cocido yo no la haría. Bueno, pues... Es que el huevo cocido también la haría, lo puedo hacer, pero solo tengo uno de agua. No, 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 no gastes, no gastes, no gastes. Voy a hacer dos... Espérate, espérate. Yo puedo hacer agua. Espera, a ver, a ver, a ver... De agua... Bueno, hago dos de carne hecha a moscada, que por lo menos notará... Hostia, no tengo... No tengo agua sucia. ¿Cómo es eso? Están arriba, seguramente. Vamos a bajar de piste corriendo sin poder. Pero bueno. Por las dos carne hecha a moscadas, yo tengo un agua y tengo una sopa que da agua. Así que, entre dos casos, podemos dividirnos. ¿Tú cómo llevas de sed? De sed, voy por, digamos, por el final del tercero, del cuarto. Ah, entonces está mejor que yo. Yo tengo justo tres, tres bloques enteros. Tengo tres bloques enteros y un poquito más. Vale, pues hago un cofre de almacenamiento justo al lado. Te voy a dejar ahí la sopa de miso para ti. Bueno. No, no voy a dejar... No vamos a dejar mierda. Vamos a dejar ahí al lado de la guerra todo lo que sea comida. Vale. Que si no, lo vamos a liar después. Vale. Y... Entonces, con la sopa de miso puedes darte algo de agua y una carne hecha a moscada para cada uno. Y con eso podemos ir aguantando. Vale. Eh bien. Ahí está清j parle가지고. Vale. 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 Bien. El cerumen de esas algunas muchas las dos leyes. la otra en 40 en 50 segundos sale tomo esto y me tomaré el agua que nos queda bueno el agua me lo guardo por si hay que hacer los huevos por el momento tenemos agua tengo la mitad de agua por lo menos con la carne hecha muscada aguantamos ya son las dos pues ha pasado super rápido cuando tienes hambre todo pasa rápido o lento porque dice no pasa el día no pasa el día ni de coña en este juego todos los tíos pasan volando cuando te das cuenta es el día 7 y dices mierda si mierda no estoy preparado no estoy preparado has comido la carne está muscada voy a quitar la antorcha de ahí que ya no sirve de mucho y la vamos a poner por aquí se alumbra un poco más ¿no? aquí alumbra un poquito más la antorcha ahí si una maravilla cuidado no a la rompa no no por eso la he puesto abajo puedes hacerle un poco de ángulo para que la luz ah tengo un punto perfecto vale pues me voy a subir el intelecto a nivel 3 tengo 3 puntos ahora me cago en la leche así ya me puedo comprar lo de vendedor que nos da un 10% que es útil que nos cueste la tripa de hierro esto a ver tu ingeniería ya lo vas pillando ¿verdad? si, yo estoy pillando ahora mismo tengo ingeniería avanzada a 1 y he subido el intelecto y... tendré que subir el intelecto otra vez a nivel 4 pero primero que quiero pillar es de mejor truque vale yo me he pillado el... ¿cuál es? espérate si lo suyo es que te pillas tu cosas de... o de fuerza o de... o de... de agricultura tripa de hierro o de aguantar también si vale vale a ver si... si hay si... ah mira si ya puedo poner el saco ¿no? si si ponlo 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 pongo al revés tuyo porque no... vale jajaja pero esto suena a 69 nen mal mal jajaja jajaja el saco se abre por el otro lado entonces es imposible jajajajaja si lo pones de otra forma pueden pensar... pueden pensar que quiere si es que... si es que... si es que todo le pones pegás jajajaja jajajajaja Voy a hacer dos más porque dejan hecha muscada, que no son grandes, pero por lo menos sigamos aguantando. Ahora, cuando sea un poco más grande y tengamos una pared más definida, además habría que encontrar, a ver si picamos y encontramos hierro para saber por dónde luego... Primero hay que intentar que no sea claustrofóbico. Tenemos un cofre al lado de la hoguera, que sabemos que ahí estará la comida. Ahí solo la comida, perfecto. Ya se nos ha hecho la hora, más o menos. Y ahora, en cuanto podamos, al otro lado de la hoguera podemos poner otro, o al lado de este. No te deja. ¿Por qué no puedo subir? ¿Eh? What? No sé. A ver, intenta subir tú. A mí no me deja. No, no, no deja. Pegamos, pegamos con algo, yo que sé. Creo que ahora, tienes que saltar. Ah, porque debe estar el cofre. Eso, lo que se puede hacer es picar un poquito por aquí. Y voy a hacer otro cofre. Párate. A ver. Vale. Y he puesto otro cofre al lado también, y ahí ponemos las bebidas. Vale. Y ya tenemos las dos cosas. Espérate que no quiero a fostearme. ¿Por dónde se sube ahora, tío? Voy a comer la carne. Aquí, vale. ¿Se sube? ¿Por aquí no? ¡Eh, sube! ¡No sube! Ahora, hostia, qué susto. ¿Quién estás comida? Eh, sí, si me subes algo, por favor. Vale. Uff. Aquí hay dos huevos más. Bueno, sí, pero conviene guardarlos. Bueno, yo dejo 11. Dejo 11, ¿vale? Vale, aquí abajo quedarán 6 huevos y 10 carnes. Vale. Habrá que bajar, o sea. Faltan 20 segundos y te lo subo. Porque es una carne ya moscada, pero... Eh, ¿dónde te dejo el dinero? Por cierto. Dejadlo. Dejadlo. Dejadlo donde quieras. Yo normalmente lo llevo encima, pero... Pero es cierto que ocupa sitio. Como es de las cosas comunes que siempre encuentras. Vale, a ver. ¿Esto? Vale. Subo para arriba. Subiendo, 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 subiendo. Vale. A ver, te dejo el dinero aquí. Pam. Te voy a dejar un montón de cosas que no... Vale. Que no está cojando este. Yo voy a cogerlo todo y a soltarlo. Vamos a hacer unos cuantos adoquines. Tantos. Tantos. Tantirorirorerón. Tantirorirorerón. Tiarorirorirorerón. Tiarorirorirororón. Hay un zombi. Hay un zombi. Señor zombi. Veinte de carne. Vale. No, no. Tengo aquí una serpiente. Tengo tu carne, por cierto. Ah. Vamos a ver. ¿Dónde estás que me muero? Uy, que me caigo. Hosties. Te lo dejo ahí en el coframita. Super. Vale. Vale, dejo diez más de carne, ¿vale? Perfecto. Y un par de... De pieles. Pues vamos al vendedor. Porque de aquí que llegues... O sea, habría que poner una antorcha. Ahora tengo sed. Acabo de lavar. ¿Tienes agua? Sí, tengo agua. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ya encontró la jalea de milagro. Buah. Es que no veo. ¿Dónde está el agujero? Joder. Me va a dar el agua a tu padre. ¡Estoy aquí! No lo tiro. Saca el puto bastón ese que alumbre. Joder. ¡Joder! 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 La has cogido. Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo. Ay, Dios mío, Dios mío. Casi me mato por la oscuridad. Vamos para allá. No sé cómo encontrar las jaleas. ¡Hostia! Ay, hostia, qué bueno, tío. No corras, tío. No, no, es que... No, no, es que... Falta una hora para eso, aguanta todo lo que puedas sin correr. Ves pillándola tú, la misión. Sí, tú estás. La compartimos. ¿Cuánto una hora para que abra? Está bien. Voy picando un árbol. El coche de la policía no, por favor. No. Seguro que ahora tendrá... O él tendrá agua o tal, o tendrá... Las máquinas habrán repuesto. Espero. Espero, espero, espero. Estaría muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿has pillado el dinero? Los dos mil y pico. No. Pero bueno, llevo mil trescientos. Guau, la verdad. Suficiente. Y al comprar nos basta. Voy picando árboles. La madera siempre viene bien. Nunca he ido tan jodido de comida, eh. Pero nunca, eh. Pues... Pues... Pero bueno, en el día trescientos ya tiene que venir. O el día cuatro. Vendrá en el día cuatro el suministro. Vale. Pero bueno, puede caer a tomar por culo, así que... El mundo. Puede caer a tomar por culo el mundo. Totalmente. Lo importante es que te cueles la pierna esa, que si no... A ver si tiene un tablillado... No, ya. La tablilla ya me la he puesto, eh. Ah, vale. Sí. Entonces solo dejar pasar el tiempo. Es solo cuestión de tiempo, sí. Es solo cuestión de tiempo, sí. Intentar correr lo menos posible. Sí. Me he hecho la tablilla ahí abajo. Sí. Y él tenía... Tenía cinta de... Tenía cinta ahí todo y me la he hecho. Pues si no, es que era una hora y pico. Sí, sí, sí. Vale. Se va haciendo un poco de día. Habrá que coger luego todo esto y llevárnoslo poco a poco para allá. Sí. Pero cuando tengamos organizado... Bueno, lo único aquí lo más importante es la tablilla, pero... Yo voy a dejar cosas. Aquí hay tres de grasa, por si tenemos que hacer más... Aquí hay carne y huevos y agua, así que... Mira... Toma... Toma... Toma dos sándwiches. Ya, yo no me la juego porque... Yo sí, yo sí. Te puede dar disentería, pero... Pfff... Más vale no morir de hambre, tío. De momento tengo algo de comida todavía. Vamos a ver las máquinas. Mira, aquí hay un té rojo. Ah no, hay ocho té rojos. Mola. Espera. Tenemos ahora mismo ocho té rojos. Mola. Vale. Y ahora nos faltará la comida. Perdón, esto tenemos... Eh... No hay comida aquí. A ver, fuera. Ah, afuera hay lata de salmón, lata de miso, lata de guisantes... Sí. Píllalos. Me he quedado sin... Me he quedado sin... Mucho pasta. Ahora quiero buscar pasta. Bueno, compro la lata de guisantes que he drog eso y una lata de salmón porque agua vamos a tener. Vale. Vale. Entonces... Toma, te tiro... Cuatro de estas. Aunque... Consúmelas con... Y... Una lata. La lata esta. Super. A ti. Yo me voy a beber una. Y la lata de salmón. Y con eso vamos a ir aguantando hasta... Bueno. Y un... Un par de sándwiches. Nos la jugaremos. Hay que... Hay que jugársela. Te puede dar disentería, sí, pero... Vale. Vamos a coger una misión. Venga. Tengo diarrea. Mierda. Ya está. Vamos. ¿Tú vas a comprar algo? Lo puedes hacer es genial. Me voy por la pata abajo. ¿Qué me pasa a mí, macho? Sí. Bueno. Ahora mismo no tenemos dinero aquí. Pero no sé si había... No sé si había una de esas por aquí. Mira, aquí hay una sopa. Pírala, pírala. No hay para de sentería. Es el... Té de vara de oro. Sí. Poder seguir. Bueno, ya se irá. No pasa nada. Bueno. Y... Vamos a la misión. ¿Estás... Yendo para allá? Estoy. Pero bueno. Voy a mi ritmo. Sí, sí. Lo importante es que recule. Luego habrá que rellenar el agujero para no caernos. A ver. Como es muy ancho lo que yo hago pongo un cuadrado. Tengo otra. Espera. Toma. ¿A qué? Ah. Vale. Pero estos ocho té de rojo no van a venir muy bien para... Sí. No podemos hacer todavía té de vara de oro, ¿verdad? No tenemos la... No hemos aprendido todavía a hacer. No. Los té. Los té. Zombie. Necesitas... Necesitas un nivel más de comida. O sea, enseguida. Enseguida que subo a otro. Si encontramos otro libro de eso me lo prendo y yo creo que... Tú no pares. Tú vete para allá. Avance a hacer al punto. Y ahora yo lo mato. Vale. Eh, no me pegues. ¿Quién te ha dicho que me pueda? Oye. Que lo pegues. No... Caca. No se pega. Ah. Te has caído en cabeza. Ah. Es lo que tiene. Más puntitos de experiencia. Ven bonita, ven. Eh, 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 eh. Cuidado, que te pega. Te has pegado. No, que va. No, que va. Es muerto. Es una muerta. Una muerta de hambre. Era una no muerta y ahora es una muerta. Ah, sí, exactamente. A otro huevo más. Ahí está este árbol que no me gusta. No, cuando hacemos estas misiones, si hay árboles cerca los quito para ver bien. Antes de... Antes de empezar la misión, ya sí. A ver. Esto... A ver. Voy a cargarme antes de... De nada. Voy a cargarme al... Al... Magfly este. Ajá. Tras que te cargas esto yo... Yo limpio los árboles. Que no me gusta que haya árboles. Arbicida. Que es una arbicida. Ah, ven, ven. La hoguera no se mantiene sola. No se mantiene sola. No, no, no. Es verdad. Bueno. Voy. Le doy. Vamos allá. Te estás cagando patrón. Estaba abajo. Me lo manchas todo, tío. La verdad es que los agujeros entre dos se hacen más rápido. Pues sí. Esto así da gusto. ¿Ves? Además, y luego encima hay dos cofres. Pues oye. Pero estaba el tuyo y el mío juntos, ¿no? Sí. Pero hemos cogido los dos. Hemos entrado los dos. Hemos entrado los dos. Lo cual, a ti te ha dado a cosa y a mí también. Sí. Espera. Ahí hay zombie por ahí. Voy, voy, voy. Tú sigue picando. Bien. A ver. Está más para acá. Está más para... Por aquí, eh. Ya. Ya estoy en un pequeño burro. Ya está. No. No he dicho nada. No he dicho nada. Tenemos que poder salir después. Es importante. Est... Está más para allá. En famate. Un pequeño burro deer. Pim Soy que el perro de bien amar. Un pequeño burro. Un pequeño burro de ahora. Tego. Un pequeño burro de aquí. ¿Vieron zombies? ¿Vieron zombies? Ah, ¿no? Pues sigue raro, sí Ey ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el fondo la tierra mataría Buah, no, a ver, párate Espera, zombies, zombies A ver, ¿dónde? 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 A tu derecha A tu derecha viene uno Vale, muerta Me busca del tesoro conmigo Buah ¿Qué tal eso? Es de tal recondido ¿Aquí? Ahí, ahí Píllalo Vale, vamos a descansar un poquito Coge un poquito de energía que... Vale, le doy Mira, tengo de bófala disentería Para que no te caes más pata abajo Que me manchan mucho y... Espera, espera, espera Cuidado, eh Cuidado, cuidado Yo estoy corriendo que aquí hay... ¿Qué? Está como rodeado Cuidado Cuidado Me ha dado Me ha dado Me ha dado A ver Vamos a hablar narices Otra menuda Otra menuda Vale, vale Cuidado detrás Vale, vale Cuidado detrás Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Hecho ¿Te has cogido? Sí, sí, sí ¿Tienes para disentería? No, a mí me salen suministros de río blanco No, no Vale Pues toma Tomate esto Y yo me tomaré Esto de aquí Super Pues me la voy a tomar con una receta de esta Una de esta De té de oro Y así Vale Un sándwich A ver si no me cago yo por papá De momento no Vale Con esto ya Recupero Recupero bastante comida Dos cuadraditos de comida Y de agua Y de agua estoy con tres y pico Sí, yo también Ah, sí De agua voy bien De agua voy bien Que el té de oro Digo El 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 té rojo Ayuda mucho Ese 10-15% de cada comida No, no, es importante Súper importante Té de... Té de... Té rojo y después la comida ¿Esto qué es? Carbón Carbón Hostia, aquí hay carbón, eh Vale Para hacer pólvora después Nos vendrá de... De coña No corras que... La que hay que correr, tío Aragas un montón Es mejor perder... Diez minutos andando Ah, por cierto Ya he prendido comida Así que ya puedo hacer el té de bala de oro Perfecto Y... Seguro que puedo hacer más cosas A ver, de comida A ver, el té rojo El té rojo El té rojo también lo puedo hacer No, el té rojo no El té rojo todavía no Bueno A ver, y... La carne... Ah, pero la carne de la parrilla ya puedo hacerla Bien... Hostia, ya con eso tenemos muchísimo hecho Y los huevos con tocino, no Necesito nivel 10 Pero bueno, la carne de la parrilla ya ganamos La carne de la parrilla ya ganamos muchísimo Bien, bien, bien Casi, casi salvaos con eso, eh Vitaminas, el arte de minería 1500 de madera No vamos a picar mucha madera, que digamos 1500 de madera Venga Y que tiene por aquí Moneda antigua Cemento No nos interesa Libros Tendríamos que empezar a comprar libros Pero no hay... Cazadores de arcos Y la única sí Que hay Vale Vale De momento yo no compré ya nada A ver Mira... Mira a ver qué te da Antibióticos herbales Esquema de modificación mira por dos Esquema de modificación cabeza ponderada Modificación de revestimiento con aislamiento Y munición de 7,62 Los antibióticos Los antibióticos Antibióticos 407 Eliminar zombies O sea, sí Píllala tú Píllala tú Píllala tú y ya está Ya vale, es lo mismo Sí, por si acaso Vamos intercambiando 419 Vale 419 Vale ¿Cómo andas de comida? Eh... Mal Vale Compro las dos... Las latas de miso que hay aquí Ajá Y junto el té rojo podremos... Venga ¿Dónde estás? Aquí Eh... Toma Una pa' ti Y tómate un té rojo y... Y eso... Y eso después Espera, espera ¿Eh? Espera que te doy... Después, vale Ah, no, dejarlos aquí Vale Iba a dejar... Iba a descargar cosas aquí Mira, aquí tienes también si... Va muy, muy, muy mal Tienes una lata de dirigentes Vale A ver... Dejo esto... Dejo esto aquí... Vale Voy a aprovechar que me quedan 55 segundos y voy a tomar la lata de miso Vale Y con eso... Al menos a nivel de agua... Hay patata Patata podemos hacer, eh Vale Bueno, no... No hay prisa... Vamos a hacer la misión Y... Vamos encontrando cosas Llévate... El té de oro... El té rojo, quiero decir Si Y... Si encontramos comida... Pues... Vamos para la misión Vale Y maíz aquí tenemos también un... En el periodo caso luego podemos hacer maíz Mazoca de maíz, es verdad Si cogemos mazoca de maíz A ver si se puede entrar aquí Estuve yendo para misión, ahora voy Estoy ya estoy yendo Voy para allá, voy para allá Si encuentro mazocas de maíz También se pueden hacer Aquí hay una Me voy a comer la lata de miso antes Aunque ahora que estoy todavía con esto, eh Pero si no... Si, claro Si Eso tengo Con el té rojo hay que aprovechar y comerse todo lo que se pueda Hmm Y este de camino también Solo he cogido un maíz, pero bueno, mejor que nada Si Va a ser unas cuantas flechas Hostia, me va hablando de eso ¿Qué pasa chaval? No No pasa nada, vale Bueno, antes de la mamá que saliera Sí Me dijo O sea, yo le puedo jugar a pleno Pues no, no sé, por cierto Yo tenía en mente a mejor el chino Y a mí no me ha dicho nada mi hermano Si hacía el violín Si vas a terminar a la 10 Vale, lo has hecho cinco veces Sí Vale, pues bueno Podemos pedir en breves Vale Voy a inicio La esta Una pana de nivel 3 Oh Un segundo Cojo esto de aquí Y cojo esto de aquí Oh, arcos Y Puedo hacer ya mi inglesa Dale, dale Joder Tengo un punto de habilidad Pues mejor Me costará un 5% menos más Y me darán más dinero Por las cosas Mola No me la puta mierda Pero si Tengo el este Ya, pero yo Si no estoy contigo No me la mierda Otra patata Bien, bien Vamos a ir Ah, mira Lo hemos faltado Ahí Si lo prendes fuego Me da lo mejor Joder Un agua sucia Ya va bien Va bien, va bien Una silla Para desmontar Qué madera Hombre Hay luz Un agua sucia No me mola La cama hay que picarla Tela Mucha tela Queda tela Para hacer al tocho Y estas cosas Es, ¿no? Sí, veo Lo he visto, pero Oh, otra cama Las sillas Las sillas pueden venderse Al campasta ¿Las sillas? Las sillas, escritorio No Vale, vale No, espérate Yo esperaría 24 horas Por lo que pueda ser No, no Ya, imagino que no No, pero Ocha, acá hay una rata No, ahora Ahora Aquí Me están pegando Me están pegando Pégale Hay gente fuera Esta es la puerta Abajo Apuesta Para Aquí hay otra puerta Aquí hay tema Oh, una escopeta Que suena aquí, tío Sí, que Vendrá gente Porque Hemos hecho mucho ruido No No hemos luchado Tengo libros De comida De tecnología Y de Ropavejero De corazón No sé qué es esto Ropavejero Si quieres Aprendetelo tú Los otros Comendría Que avance yo Toma Tengo nivel 5 De comida Eso Esa es importante Coña Peña Peña Viene Viene un montón De peña Voy De buena mano Que me quieren matar Ay, deja que me ha pasado Que me matan Voy ¿Por qué me pegas a mí? Si es el que te prende fuego Muere Muere Muñetera Jol Joder Ha costado, eh Sí Hay más, ¿no? Viene otro Espera No, mierda No, mierda Espero que te vengas a mí Si no, no le puedo pegar yo Las herramientas de piedra que tú tienes son del 1, ¿no? Eh... Le lacha no Vale Y la pala sí Y la pala sí Vale, te puedo hacer una del 2 Venga Cuando puedas Otra Más bichos Venga, vale Espérate que preparo esto He subido con un libro Vamos, vamos, vamos A ver Vamos, pero suena, eh Suena 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 Una PX Sí Una PX Vale Ya Ya podemos ir a Antes de la puerta Ah, ya puedo correr Joder, vale Perfecto Voy a Tengo que llamar al chino Para pedir cena Y yo lo tendría que ir dejando también Bueno, ahora llegamos Entregamos la visión y lo dejamos ahí Sí, sí, sí Súper Me ha molado, eh Me da igual Si no, ya hemos llevado 5 minutos Amosito Ha molado La partida Ha molado Bueno, tío Y si Hemos quedado un par de días Bueno, ahorita Una bolita y algo Sí, sí, sí Es que uno solo es un poco Un poco aburrido Porque al final Hay misiones de nivel 5 Que dices Hostias, esto Yo solo Incluso 2 Se deben hacer larguísimas Porque subes y subes y bajas y subes Sí Sí, sí, sí Los que son los edificios esos enormes Por ejemplo El hospital Tres o cuatro noches Tío Solo El hospital Y todo esto O lo que es el instituto Se te hace muy largo Se te hace muy largo Las misiones Que normalmente No Hay veces que no soy capaz de hacerlas Las de nivel 5 Con dos Somos dos Yo creo que sí que podremos A ver Placa de armadura Kit de reparación Bomba de tubo Los kits de reparación Es interesante Voy a pillar los 5 kits Porque El mesías de escopetero De momento Las escopetas no me llaman Bueno Cuando estás en la Cuando estás en la La base de anti-hordas Y lo tienes bien Bien acondicionado Para que te tengan que venir Por un sitio Le metes la escopeta Y petas Ahí Petas Y si le pones Lo que es La tubería No la tubería No El cañón Que expande Todavía Haces muchísimo más daño Tío Ya Me interesa Los kits de reparación Por si Tenemos que reparar algo Que no tenemos Por ahora no Bicicleta Me quedo la bicicleta Que los filtros de agua Son interesantes Pero la bicicleta Para moverse Cambia mucho La Lo que son Los filtros Se pueden comprar Si Pues eso Pero la bicicleta Estoy muriendo de hambre Otra vez Mierda Es que esto Se ha cojado Ya Y yo Si vendo esto Vale Perfecto Tengo Tengo 3000 monedas Buah Esquema de modificación Estangulador No se que Modificación Oja de entrada Adokines 500 Hace falta no? Si Ahora han falta Para hacer la La estructura No son muchos Son muchos Pero menos en nada Si Tenemos madera Y tenemos adoquines Podemos subir un par de niveles El próximo día Empezamos a hacer la base Y subiremos un nivel de dos Cada uno Fácilmente Si 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 Voy a coger Todo lo que se pueda Hay que Vale Ya te has ido para Aquí afuera Vale Cógete todo lo que te quepa De los dos cofres que quedan Y lo llevamos allí A ver Los antibióticos Si Huevos también Dale a la R Coge todo De todos los tal Si da igual Ahora que traerlo todo Si Bueno A ver He sido un poco selectivo Pero bueno No por nombre Lo dedico Lo saco Paco Ponemos unos cofres arriba Algunos más Había dos Ponemos dos cofres más arriba Y Y Ya luego Lo iremos bajando Tranquilamente No lo sé Vale El resto Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí El resto Proximadamente Que nos conectemos Tendremos Medio día Para empezar Planificar Donde va a ir la estructura Sí A ver Una estructura Vamos a ver el mapa Yo la pondría quizás Hacia la derecha Del trader Del vendedor ¿No? La derecha ¿A dónde te refieres? El vendedor Que tenemos a la derecha O sea El vendedor Del que acabamos de exponer Si pones el mapa Hacia la derecha Del vendedor Ahí puede estar bien Tú dices Pero eso es montaña Es montaña Sí Bueno Sí Veo cotas Pero Un poquito más para arriba Es plano Yo es que lo haría Dietante En esta calle Aquí Bueno Sobre asfalto Vale No La rampa La rampa Aquí Y la otra Aquí La otra En el agujero En medio Haces el agujero Y lo bordeas Y ya está Si realmente es para Pero si realmente A ver Yo haría No hace falta Que sea aquí Si este lo podemos tener Aparte Este lo podemos tener aparte Hacemos En lo que es el cuadrado El cuadrado Lo hacemos Hueco ¿Sabes? Lo haces hueco O sea Te has encontrado las gafas Te mola Las gafas te dan Beneficios Sí 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 Lo haces hueco Haces el cuadrado Donde va a ir nuestro Bueno Cuadrado Retángulo Donde va a ir La botana Puedes Reciclar Esto sirve para nada ¿El qué? Te has dejado aquí la nota Ah Sí Mira Ahí se ha quedado Vale Pues A ver Voy a Quedarme Todo Lo Batatas A ver Esto me lo quedo La carne Esto Oye Hay que hacer comida Eso sí Ya Pues Voy a Coger Quedarme Me muero Me muero Me muero Literal De hambre Voy a Dejar Todos los Esto Me voy a Bajar Abajo Todo lo que es Comida Aquí tienes Cartuchos de escopeta Me vendrán bien Porque no tengo Aquí tienes Tengo 300 balas Del 9 Yo me he ido Sin ninguna Cuando he ido A disparar Me he encontrado Que no tenía ni una Y digo Bien Bien, chaval Vale Vale No, ya está Nada Tata 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 Cinco vendas La pongo por aquí El vartiquín Cofre Vamos a hacer un cofre Bueno, he puesto a hacer dos Tata 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 Un cofre Debajo Semilla De patata Fuera Esto para No me sigue Para nada Vale Si caemos Fuera Esto fuera Esto fuera Pólvora Fuera Nada Nada Esto es justo Esto nada Esto nada Esto menos Nada La tela ¿Dónde tengo yo la tela? Aquí Yo tengo 100 encima Voy a hacer Voy a hacer Cinco antorchas ¿Estás abajo ya? No, estoy arriba Munición de escopeta Vale No veo comida Aquí nos puedo hacer La hostia Hay que bajar Que me muero de hambre Sí, sí Pues voy bajando Voy Espérate 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 Uy Ah Vale Este de aquí abajo Entonces ahora La carne estaba aquí Yo no tengo carne encima Yo tengo Yo tengo Ah, vale Déjala ¿Te la dejo en el suelo? No me deja Hostia Me falta uno Para carne de parrilla Uno de nivel ¿Por qué? Si antes me dejaba ¿Qué putada? Pues no me deja ¿Le has puesto madera? No, no Pero me sale bloqueada Ah Bueno Tengo nivel 5 Y es de nivel 6 Buah, putada ¿Qué me ha salido a mí antes? Pues nada Pues algo de hojas Me hecha en buscadas Porque Ah, bueno Podemos hacer el maíz A la parrilla Vale Yo sí puedo hacerlo El maíz Hazlo todo Si tenemos que ir un poquito La patata La puedes hacer, ¿no? Toma Ponla en el cofre de la comida Ok Espera Te dejo La Y los huevos Hala Voy a hacer patata asada Haz patata asada No se está haciendo mal Si te está muriendo Muriendo Bébete un té Y tienes una mazorca ahí Voy Tienes una para ti Vale Vamos a poner Otro antocha por ahí Otro antocha por aquí Bueno, ahora ya Tenemos un poco de luz En el camino Eh, no No has cerrado bien eso, ¿no? No Solo he puesto uno Pero vamos a desconectar Quedan muchas, quedan muchas horas de Vale Super bien También estás saliendo agua Sí Ocho de agua Genial Ole, ole, ole Ahí tienes otra Me como otra mazorca Y queda otra para ti Ole Ole Y la carne y los huevos Lo guardamos Super Hay que ponerle madera Hacemos ocho minutitos Ay, sube Barra de Barra de comida Sube Bueno Pues nada Lo dejamos aquí entonces De momento sí Perfecto Muy bien Ha estado muy chulo Y ya seguimos Genial El próximo día Ya Va a ver bien la escalera Ahí Listo Ahí se ve bien, sí Pues nada, chisco Nos vemos para la siguiente partida ¿Vale? Sí, vamos hablando Genial Muy bien Venga Hasta luego Hasta luego Dios, Dios Ahí tú primero, creo Vale Gracias ¿Vale? Wilson